Gracias al centro, gracias también a los organizadores del evento y gracias también a vosotros por estar aquí. Creo que es la tercera vez en estos 22 años de jornadas de estudio de la imagen que me ha tocado estar en estas 22 jornadas, estar por tercera vez aquí, decía. Permitir entonces que desde mi perspectiva, que es la del artista, desde la perspectiva del hacedor, vaya a plantear algunas cuestiones que seguramente no tocan del todo la cuestión del hontos o del ser, que es una fórmula relativamente poco cercana a la experiencia del arte, más bien seguramente tendrá que ver con el genus. No hay relación sexual, decía Lacan en plena explosión de la revolución sexual en los años 60. Al decirlo, explicaba, se estaba refiriendo a la cuestión de la proporción. No hay proporción sexual, decía, en el sentido de no hay una correspondencia, no hay una especie de experiencia de colma, de decir que algo colma al otro o que el otro te colma, porque la proporción entre uno y otro, la relación entre uno y otro, no se adapta del todo a lo que el otro espera. La cuestión de la comparabilidad tiene como fondo, como sustrato inevitable, lo inconmensurable, lo que no puede compararse, lo irreparable, lo indecidible y todo lo que afecta a la desproporción. Y esto es algo relativamente cercano a la experiencia del genus del arte, a lo genérico del arte. En este sentido voy a intentar plantear tres cosas. En primer lugar, algo que tiene que ver con una lógica de límite. Y aquí intentaré utilizar una consideración que proviene del mundo de la matemática moderna, ligada a la diferencia que existe entre frontera y límite. En segundo lugar, a la propia estructura comparativa de nuestra propia personalidad, en el sentido de algo que es muy característico del modo en el que se desarrolla la imaginación y por lo tanto también todas las actividades humanas y las gestaciones humanas. Y en este sentido también la propia lógica de las comparaciones confiadas que generan distintos modos de realismo. Porque entiendo que la cuestión de la comparación está en el núcleo mismo de la práctica de la representación y por lo tanto también de la lógica de la verdad. Y en tercer lugar, en qué sentido podemos detectar algunas singularidades dentro del contexto artístico ligadas a la cuestión de la comparabilidad. No hay entonces proporción, lo mejor dicho, en todas las relaciones que se pueden establecer entre binomio o distintos tipos de relaciones entre distintos elementos, lo que podemos establecer es un espacio que no es del todo de correspondencia, sino más bien de responsabilidad. No son dos conjuntos de cosas, entre el estímulo y la respuesta, entre la pregunta y la respuesta, entre los fines y los medios, entre el sujeto y el objeto, entre el contexto y el texto. No hay del todo una diferencia ontológica que pueda permitirnos establecer en qué momento estamos, sino más bien una relación borrosa, que sin embargo, como con naturaleza de ese límite entre contextos, genera las modalidades de saber que constituyen las diferencias regionales, las diferencias culturales, las diferencias cognitivas, ya sea las diferencias entre la cultura técnica o la cultura científica, la cultura religiosa, la cultura artística y dentro de ella todas las distintas diferencias culturales. Así que la cuestión de las correspondencias y, por tanto, de las comparaciones, dimensiones y escalas está en el núcleo mismo de la consistencia o la congruencia de los diferentes modos de saber humano. Incluida también la propia lógica de las estructuras, la relación entre el todo y la parte, la figura y el fondo, el género y la especie, el sistema y los constituyentes del sistema, implica sistemas de vínculos que, a su vez, permiten que pueda haber contradicciones inerentes a las propiedades o las naturalezas de las partes en relación a las propiedades o las naturalezas de los sistemas de los que forman partes. Esto hace que, más que poder establecer una definición de lo que puedan ser todos esos sistemas de categorías o de binomios entre elementos, debamos atender a la propia perspectiva, a la propia mirada que nos hace, en un caso determinado, identificar un sujeto, en otro caso un predicado. Identificamos en un momento un continente, en otro momento un condenedor, en un momento identificamos una figura, en un momento identificamos un fondo. Pero no se trata, en todo caso, más que de intentar establecer en qué contextos establecemos precisamente estas diferencias de perspectiva. No se trata tampoco de encontrar una síntesis, de acuerdo a lo que podría ser una dialéctica, digamos clásica o filosófica, en la que la síntesis es la consecuencia de una especie de enfrentamiento entre una tesis y una antítesis, sino más bien, en todo caso, una dialéctica de diversificación, del mantenimiento de la tensión entre los términos de un vínculo. Las relaciones entre las partes y el todo son las relaciones constitutivas de cualquier sistema, de cualquier estructura. Como decía, a menudo cuando se establecen estos intentos de categorización, estos sistemas categoriales, se elude la cuestión de la diferencia entre el límite y la frontera. El pensamiento matemático, a partir del final del siglo XIX, nos permitió entender que, frente a una lógica de fronteras que tiene mucho que ver con el propio pensamiento claro y distinto al que pertenece toda la tradición del pensamiento occidental y filosófico, que tiende, por lo tanto, a pensar desde una frontera como intersección entre los conjuntos la entidad de cada una de esas partes, la entidad de cada uno de esos conjuntos aislados o definibles o identificables, frente a una lógica que proviene de Weister, House for Earth y compañía, que tiene más que ver con la lógica del límite. El límite es más bien la tendencia de algo hacia otra cosa. En la lógica del límite, tal como os viene desde la matemática moderna, no hay un afuera o no hay tampoco un dentro, sino un modo en el que algo se está convirtiendo en lo que no es. Y en ese sentido se establece una conexión entre distintos contextos que están inevitablemente interconectados, intervinculados, interpenetrados. Las entidades no son más que desanimaciones, las objetualizaciones también se ha dicho hace un momento, no son la consecuencia de una desubjetivación, de una desanimación, de una restitución, una destitución de propiedades inherentes a la otra parte. Pero desde la lógica del límite, fuera de la lógica de las fronteras, incluso las fronteras ontológicas, tenemos a pensar desde el límite en una especie de proceso donde algo se convierte en otra cosa. En este sentido, nuestra propia estar siendo en la realidad nos coloca en una situación radicalmente liminar. Es decir, no pertenecemos al mundo, sino que somos límites del mundo. ¿Por qué no podemos estar fuera y dentro al mismo tiempo sin desatender a esa observación que en una ocasión el filósofo Agustín García Calvo decía cuando planteaba que no podemos confundir el mundo del que hablamos del mundo en el que hablamos. Es decir, el mundo en el que hablamos es real, el mundo del que hablamos inevitablemente ya forma parte de nuestro sistema de representaciones. Y esta irreductibilidad de la frontera entre el mundo en el que hablamos y el mundo del que hablamos nos convoca a una situación, como digo, extremadamente límite o liminar. Y además, en unas circunstancias en las que observemos donde observemos, y básicamente esto también tendrá que ver con la sensibilidad contemporánea, vemos que las formas categoriales clásicas de lo claro y distinto, por lo tanto, de las fronteras entre las cosas, están cada vez más dándonos noticia del modo en el que es, precisamente, la naturaleza misma del límite lo que nos permite, en todo caso, ver de qué modo se constituye nuestra capacidad o discapacidad para ver diferencias entre, por ejemplo, figuras y fondos o entre una cosa y otra. Y hay un montón de procesos que pueden ser buenos ejemplos y, al mismo tiempo, metonimias y metáforas para esta cuestión ligada al carácter generativo de la naturaleza liminar de lo real. En este esquema de Mac se aprecia como la intensidad luminosa es diferente de la intensidad percibida en la luminosidad. De tal manera que en los bordes donde las células contiguas de nuestro cerebro se cansan de una uniformidad procesual en un proceso en el que algo tiende a otra cosa de una manera demasiado suave, donde no hay grandes diferencias entre un momento y otro o entre una zona y otra, entonces nuestro cerebro intensifica esa diferencia, exagerando esa diferencia para provocar una especie de escalón o de salto de nivel, provocando, por lo tanto, un contorno allí donde no lo hay. Y más allá de una física de los centros y de una lógica de la percepción de los centros, del poder psicológico que tienen los centros respecto a nuestra percepción, de acuerdo a toda una cosmología y a una cosmogonía de metáforas visuales llegadas a los centros y a las periferias y a las cosas claras y diferentes, se está imponiendo en nuestra sensibilidad la evidencia de que son las tensiones superficiales, los espacios intermediados, y las tendencias de las cosas y las transformaciones inherentes más fuertes que los seres o de las condiciones lo que determina el propio funcionamiento de lo real y nuestras descripciones, nuestras modelizaciones sobre lo real. La forma de una esfera no proviene de un supuesto centro alrededor del cual se generan, sino más bien de la resolución física a un problema que tiene que ver con cómo contener la máxima cantidad de volumen en la mínima superficie posible y, por lo tanto, también respecto a las diferencias de densidad entre lo que está dentro y lo que está fuera y lo que es y lo que no es, en este caso, el jabón. En distintas parcelas de la observación de la realidad en los saberes humanos, nos encontramos con esta lógica del límite donde son las transiciones y las tendencias lo que determina, finalmente, estructuras relativamente estables como pueden ser membranas, compuestos físicos o químicos, organismos, seres, figuras, etc. Nuestro estar siendo es tan complejo que, evidentemente, no podemos atender a todo ello. Sabemos que estamos hechos de electrones, que se configuran para fabricar moléculas complejas y que fabrican, a su vez, tejidos, etc. Pero no tenemos opción, al menos sin ningún psicotrópico, de sentir, por ejemplo, los electrones que uno está haciendo. Así que la complejidad en la estructura, y esto es algo que la biología parece que lo ha abordado con claridad, la complejidad implica jerarquías de organización que hacen que solo pueda ser posible un nivel de complejidad en tanto en cuanto ciertos otros niveles de esa configuración queden subrutinizados bajo un nivel que permita ascender a otro. Es decir, para poder atender a mi mente fenomenológica y poder percibir colores o comprender una conversación, debo evitar, por todos los medios, tener que estar atento a todos los procesos bioquímicos que están sucediendo a un nivel computacional. Porque si no, no podrías. O sea, tan complejos, en el sentido propio de la palabra, tan extremadamente complejos, que no podríamos precisamente ser seres suficientemente complejos como para comprender algo, si no tuviésemos estructuralmente la capacidad para evitar la conciencia de todo lo que sucede en niveles de complejidad de nuestro propio estar siendo. Uno no ve que no ve lo que no ve. Y eso es lo que le permite precisamente ver lo que ve como un contenido de su conciencia. Sin embargo, estas subestructuras que forman parte de la complejidad siguen activas en nuestro estar siendo. Y esto es lo que seguramente permite que puedan producirse saltos de nivel. Esto es una fotografía del crecimiento de la dentina, del esmalte dental de un diente humano que permitió a los paleoantropólogos reconocer que el ritmo de crecimiento del esmalte dental marcaba siete días. Estas estructuras regulares, estas estabilidades estructurales son las que configuran el organismo como tal. No tendríamos que sacar aquí la conclusión de que la semana es una estructura cultural que tomamos del ritmo de crecimiento de la dentina. Sin embargo, sí que podemos entender que todas estas estructuras que están dentro de nuestro estar siendo, sin embargo, sí que introducen resonancias que seguramente tienen influencia. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que en términos de estructura rítmica supone el ritmo de tres por cuatro, que es de la edad media, se entendía como el tiempo perfecto, que en términos de regularidad es casi una especie de inverso en espejo del ritmo cardíaco, teniendo en cuenta además que el ritmo cardíaco determina la duración de la vida de todos los seres que tienen corazón. Es decir, que todas estas estructuras rítmicas superpuestas que forman parte de nuestros complejos del estar siendo suponen también ciclos y estructuras que de una u otra manera van a resonar sin necesidad de que haya una representación, pero sí seguramente una resonancia, una correspondencia entre formas culturales, formas de artefactos, formas de nuestra conciencia. En ese juego donde la relación entre la forma y el proceso o la forma y el movimiento no es una relación de frontera, de tal manera que en el sentido de una especie de proceso que finalmente conduce a una forma, sino más bien un límite en el que las propias formas son procesos que están rehaciéndose significativamente en todos los órdenes de lo real. Los movimientos operativos que mantenemos con la realidad generan finalmente configuraciones estables tanto en términos de estructuras de modelizaciones psíquicas como de estructuras externas o extrasomáticas en forma de artefactos tanto materiales como inmateriales. léase estructuras lingüísticas o estructuras arquitectónicas o estructuras urbanísticas, etc. Es decir, que la dinámica entre las formas y los procesos conviene también a la dinámica que hace que ciertos procesos finalmente generen membranas y, por lo tanto, una membrana supone una cosificación que introduce un nivel de complejidad superior a las complejidades de los procesos metabólicos que suceden en las articulaciones entre unos seres y otros. Esto lo explica muy bien Lynn Margulis, la bióloga, cuando habla del modo en el que la simbiogénesis supone el modo en el que la complejidad orgánica de ciertos procesos de interacción entre unos seres y otros finalmente se hace tan intensa que genera una especie de organismo pluricelular en el momento en el que aparece una membrana que identifica, pero más que identifica, configura un tipo de propiedades que no son ya las propiedades propias de los procesos, sino unas propiedades que son características del conjunto mismo relativamente independiente creado por la propia membrana que crea una unidad. Es decir, que esta misma relación que los biólogos Maturana y Varela plantean para pensar el conocimiento desde el punto de vista biológico, plantean esta lógica del modo en el que los atributos del mundo sean los que sean, finalmente configuran o acaban organizándose de tal manera en el interior de los sistemas orgánicos hasta configurar modelizaciones sensoriales y motoras. Dicho otro modo, lo que cada vez más está siéndose claro incluso para la propia epistemología o la teoría del conocimiento científico es que en absoluto conocemos el mundo real, sino que más bien nos acoplamos estructuralmente al mundo externo como si nuestros sistemas de modelización o de representación se correspondiesen con aquello a lo que se refiere. De tal manera que aunque no conozcamos el mundo real nos acoplamos de tal manera que las consecuencias de nuestro uso de nuestros dispositivos de representación hacen que el mundo responda de una manera relativamente operativa para nosotros y en ese juego seguimos avanzando. Esto explica porque nuestra vista es diferente de la de una abeja, etc. Es que no conocemos el mundo real pero nos acoplamos estructuralmente al exterior. Acoplamiento estructural es algo parecido a lo que sucede siempre que digo acoplamiento estructural más que maturna y varela me acuerdo de ese chiste en el que dos perritos se encuentran y uno le dice al otro ¿qué tal te va? Muy bien, he conseguido educar a mi dueño perfectamente. Ha aprendido a tirarme un palito cada vez que yo se lo doy. Entonces, esta lógica es la lógica del acoplamiento y esta es la lógica que se establece precisamente o también entre el mundo real y nuestros sistemas de representación. Tanto sistemas de representación sensibles como emocionales como categoriales filosóficos etcétera. Esto nos retrotrae a una manera de entender la correspondencia es decir, la proporción entre un significante y un significado entre la realidad y su representación etcétera de acuerdo a una lógica bastante diferente de las teorías de la representación clásica. En esa encrucijada fértil entre la teoría computacional y el pensamiento de la biología cognitiva Jack Rakendoff planteaba una teoría de la representación que dice explícitamente que la representación implica un sistema de distinciones computables. Aquí no aparece por ningún lado el asunto del referente. El referente es un buen efecto de un sistema de distinciones computables. Un percebe no tiene ojos pero sí tiene una parte de la piel fotosensible. Al mismo tiempo como ser orgánico tiene interiorizado de algún modo ese reloj que le dice cuándo es de día y cuándo es de noche. Tenemos aquí dos sistemas de distinciones luz-oscuridad o luz-no luz y tenemos el sistema de distinción entre día y noche. Con estos dos sistemas ya se puede hacer una pequeña combinación de la historia. Hay luz y es de día no hay luz y es de día es de noche y no hay luz es de noche y hay luz. Con estas cuatro posibilidades el propio percebe puede permitir tener una cierta modelización de lo que se está sucediendo en el exterior para actuar en consecuencia es decir para acoplarse estructuralmente a lo que sucede en el exterior. ¿De qué modo? Bueno, en el momento en el que es de noche pero hay luz el percebe se retrae porque puede ser que algo no va bien y cuando es de día y no hay luz el percebe vuelve de retralirse porque es posible que no va bien. Así que si es de día y hay luz es un buen día el día va bien pero si es de día y no hay luz el día está poniéndose feo. En esta lógica ya el percebe está generando una hipótesis sobre el exterior una hipótesis por lo tanto que implica una cognición. y es que nuestro estar siendo implica necesariamente una estructura vincular y esto lo podemos ver a distintos niveles a un nivel estrictamente físico y hemos dicho que nuestras configuraciones orgánicas son la consecuencia de la solidificación de los procesos como la membrana es la solidificación de la relación entre el exterior y el interior del organismo en el sentido en el que se han configurado unas relaciones entre un grupo de sustancias y un grupo de organismos y un grupo de sujetos para configurar una interacción tan fuerte que genera una membrana externa. Pero esto sucede también en el resto de complejidades o niveles de complejidad donde nos está estar siendo entre el estímulo y la precisamente porque no somos vibraciones temblorosas neutras de lo que viene del exterior no somos solo hierbas agitadas por el viento sino que en el proceso mismo de nuestra propia complejidad de nuestro estar siendo complejos entre el estímulo y la respuesta entre el estímulo y la sensación nuestra complejidad va a tener que ver con las pliegues y repliegues que van a configurar organizaciones y estructuras orgánicas cada vez más complejas porque de hecho si el mundo decía creo que era el físico barro si el mundo fuese suficientemente simple como para ser comprendido en su totalidad seguramente no podría incluir seres suficientemente complejos como para comprenderlo es decir que ahí hay hay una lógica que tiene que ver con la auto organización de la realidad entonces la complejidad de ese espacio de ese límite entre el estímulo y la sensación entre el estímulo y la respuesta es la complejidad que tiene que ver con nuestras propias configuraciones tanto orgánicas como extrasomáticas en forma de construcciones imaginarias construcciones simbólicas construcciones técnicas construcciones culturales cada nivel de organización mantiene una cierta estabilidad interna y al mismo tiempo permite exige un cierre para que el grado de complejidad superior sea posible esto supone que las estructuras conforme más complejas son son menos menos centralizadas y más centralizadas al mismo tiempo de tal manera que no hay un comportamiento sencillo similar al que pueda tener una mecánica un artefacto mecánico por muy complejo que sea la complicación y la complejidad están muy claras en el orden biológico es decir que la mente computacional esto que profesa en nosotros todas las organizaciones todos los procesos del estar siendo queda subrutinizada para que pueda producirse una mente fenomenológica que es la que nos permite tener conciencia sensación planes conversaciones etcétera esta articulación compleja entre niveles de organización sin embargo no evita necesariamente la actividad simultánea de todos los niveles permita que esa actividad se transforme también en efectos efectos de cada uno de los niveles en el siguiente la institución de un nivel implica sobre todo un sistema de correlaciones entre el anterior y el siguiente esta lógica no es una lógica jerárquica en el sentido político de la palabra de acuerdo a ese modelo que puede haber en las descripciones del cuerpo que provienen por ejemplo del mundo medieval sino que son más bien los sistemas de traducción en ambos direcciones entre los niveles orgánicos y culturales de tal modo entonces que lo que caracterizaría la complejidad del estar siendo en todos los sistemas que conocemos es precisamente el modo en el que se produce una especie de conjunción de niveles que son a su vez conjunción de sistemas de traducción relativamente imposibles las traducciones permiten retener mucha información para fabricar otra dicho de otro modo no son traducciones sino más bien construcciones o invenciones de información que no existe previamente y lo que hace un sistema cognitivo complejo no es traducir imaginaos la información electromagnética que toca la retina lo traduce a una información bioquímica que a su vez lo traduce a una información a un modelo 2D pero después para fabricar un modelo 3D en función de informaciones que provienen no de los ojos sino del tacto etcétera en todo ese proceso del que cada vez se sabe más y también se sabe menos sino que más bien cada nivel de esos sistemas de límites fabrica una información nueva que no tiene relativamente correspondencia proporcional con aquello con el nivel anterior y que se genera más que se representa o dicho de otro modo vivimos nuestro campo perceptivo no es que percibamos el mundo a través de nuestra percepción que solo vivimos nuestro campo perceptivo y el campo perceptivo no es algo de lo que podamos salir sino que como digo tiene que ver con una especie de límite en el que las sucesivas transformaciones y las nuevas invenciones expanden transforman inventan generan un nuevo mundo en el sentido más pleno de la palabra en términos biológicos también somos en parte como la herencia de todos los procesos evolutivos que nos han llevado hasta aquí en ese sentido la evolución muchas veces lo saben también los neurólogos y los biólogos en vez de sustituir un órgano por otro lo que hace es en función de las nuevas condiciones mantener un órgano antiguo que pertenece a un momento evolutivo anterior y añadirlo un órgano nuevo que corresponde a unas nuevas funciones necesarias para la supervivencia y en ese sentido el neurólogo Paul Maclean en los años 60 planteó esta hipótesis de un cerebro triuno de tal manera que le advertía que nuestro cerebro es el residuo material y funcional de distintos tipos de cerebro que corresponde a distintos momentos en la historia de la evolución que conduce desde las primeras procesos vivos hasta un ingeniero físico pasando por una meba un paramecio un hipopótamo un diplodocus o un chimpancé entonces en todo ese proceso evolutivo parece ser y la evolución además una evolución que no es progresiva es decir que tiene sus derivas y sus evoluciones que no siempre son lineales o dirigidas a un fin a pesar de lo que pensaba Darwin en ese proceso plantea Paul Maclean nuestro cerebro tiene una parte la más antigua y la más central que es exactamente igual al cerebro de un cocodrilo y que rige todas las conductas y las percepciones de territorialidad agresividad violencia linaje casta etcétera alrededor de ese cerebro de cocodrilo que tenemos hay una parte muy voluminosa en nuestro cerebro que es parecida exactamente igual a la de una vaca que según Paul Maclean procesa y actúa es decir provoca acciones y conductas ligadas a la memoria la socialidad la afectividad y todo esto que podemos encontrar en una sociedad de elefantes por ejemplo y alrededor de ese cerebro mamífero plantea Paul Maclean hay una corteza muy fina que le llaman la neocorteza y que se parece que está especializada en delirar inventar asociar los datos en un contexto diferente al que han sido tomados es decir es el cerebro investigador el cerebro neoténico el cerebro que permite por lo tanto establecer correspondencias allí donde no son obvias etc. Entonces la copresencia funcional de estos tres memorias biológicas en nuestro propio cerebro según el laborito y otros autores permite entender muchos desajustes en nuestras conductas y en nuestras sociedades porque si todo esto está operativo funcionalmente presente en nuestro estar siendo esto significa que seguimos siendo cocodrilos y reptiles apresores que lo queremos todo y ya y que no tenemos ningún tipo de empatía etc. pero también somos elefantes y también somos investigadores todo esto de una manera simultánea y cada tipo de cerebro establece unas conexiones cognitivas con el exterior por lo tanto nuestras formas de establecer correspondencias sean categoriales emocionales afectivas territoriales o espaciales tendrá que ver con esta articulación relativamente desarticulada entre el reptil que estamos siendo el mamífero que estamos siendo y el niño investigador que todos estamos siendo esto provocará también que existan distintos tipos de socialidad es decir distintos tipos de vínculos de relaciones entre sujetos y vínculo social vinculadas a su vez con distintos modos de espacialidad territorialidad asociación etc. y por tanto la construcción de distintos sistemas simbólicos ligados a los distintos tipos de relación operativa o acoplamiento estructural con el mundo exterior y por lo tanto con el mundo de los demás también a cada tipo de sociedad le corresponderá también un sistema de representatividad o de representación diferente entonces todo esto nos indica un sistema altamente complejo que tiene que ver también con las formas en las que se alimentan nutren y por lo tanto configuran recíprocamente unos niveles y otros del estar siendo y claro aquí también habrá que ser capaces de incluso de diferenciar entre los distintos tipos de nivel del estar siendo que no es lo mismo imaginaos el organismo que un sujeto que un órgano el organismo que un sujeto está siendo del sujeto que un organismo está siendo dicho de otro modo para la medicina occidental clásica el sujeto no importa importa el organismo y sobre todo las conexiones que el organismo tiene con distintos organismos por ejemplo bacterias o trastornos importa el sujeto cuando empieza a importar digamos un mundo de emociones dedicada a la psicología y al y al psicoanálisis y de un modo no podemos podemos diferenciar entre el sujeto que un artista está siendo y el artista que un sujeto está siendo dicho de otro modo los trastornos psíquicos de un Dalí importarán al psicoanalista o al psiquiatra pero el artista que el Dalí está siendo no le importará en absoluto al psiquiatra salvo que interprete el arte desde el punto de vista del síntoma desde el punto de vista forense del psicólogo forense las obras como objetos forense es decir que en esta superposición de niveles los niveles se alimentan se informan y se conforman recíprocamente esto de nuevo nos indica que nuestra naturaleza es una naturaleza interactiva en la historia de la configuración del cerebro humano los paleoantropólogos como en este caso Stephen Meathen plantean la idea de que la inteligencia humana es una inteligencia profundamente interactiva y asociativa es decir que está digamos programada para establecer comparaciones establecer correspondencias inevitablemente y plantea que esa inteligencia que es la inteligencia más básica que tienen progresivamente más compleja de tipos de organismos genera un tipo de inteligencia muy general que a su vez va a ir especializándose progresivamente conforme aparecen grados de especificación funcional dicho de otro modo para que parezca eso que los paleoantropólogos identifican como cerebro humano lo encuentran allí donde pueden encontrar un cierto tipo de especializaciones funcionales en términos cerebrales ligados a distintos tipos de inteligencia especializada por ejemplo una inteligencia especializada en el uso de los recursos que le llaman inteligencia naturalista una inteligencia intencional ligada a los cálculos ligados a qué es lo que estará pensando el otro y qué es lo que estará pensando el otro que yo pienso etcétera etcétera entonces todos esos sistemas de inteligencias especializadas una inteligencia social una inteligencia técnica ligada a la capacidad para hacer y deshacer cosas y por lo tanto para fabricar extrasomáticamente artefactos que extiendan las posibilidades del cuerpo y artefactos también como extensiones simbólicas que extiendan la memoria que extiendan la capacidad perceptiva etcétera hasta llegar a un tipo de inteligencia que incluye además de un montón de inteligencias especializadas y una inteligencia general un módulo que encontró Sperber el neurólogo que llamó módulo meta representacional que es un módulo especializado en conectar ciertas inteligencias con otras es decir a conectar dentro de cada cerebro una inteligencia social con una inteligencia técnica con una inteligencia social con una inteligencia natural con una inteligencia general y entiende que la fluidez cognitiva que caracterizaría la inteligencia humana que nos lleva a hacer cosas tan raras como fabricar sistemas simbólicos complejísimos y artefactos y complicados para fabricar cosas tan complicadas esa capacidad para fabricar cosas tan complicadas provendría de esta fluidez cognitiva que a su vez se asocia precisamente al testimonio de esa fluidez dada por la por las obras de arte tal como se identifican en principio por la paleantropología como ligadas a ciertas funciones que nos permitirían avanzar algo de una inteligencia meta representacional que va más allá de las exigencias de subsistencia o de clasificación social etc. y de esto espero poder hablar después dentro de un momento así que conectarse las conexiones las correspondencias son parte inherente de nuestras estructuras y nuestros génesis estructurales y esto también lo sucede en el nivel mismo de la propia conciencia la inteligencia se organiza en función de redes y de campos sémicos en el sentido de lo que Cuerra llama las matrices de sentido es decir el modo en el que tú vas apropiándote cognitivamente de datos que provienen del exterior y de tu propia vivencia vas organizándolo en función de ciertas redes donde imaginaos quizá la categoría caballo y la categoría silla de montar o la categoría caballo y la categoría crin o la categoría caballo y la categoría o yegua están más cercanas entre sí que la categoría caballo y la categoría bombilla es decir que en nuestro cerebro hay una especie de sistema de límites que tiene que ver con un sistema de distancias donde nuestra experiencia se estructura en función de las proximidades y cercanías de unas zonas de unas tierras relativamente organizadas en función de redes de sentido que no son del todo gaseosas o imprevisibles sino que precisamente la probabilidad de ocurrencia de la cercanía esémica o semántica entre una cosa y otra es el inverso de la originalidad en la correspondencia de esta manera entonces que la originalidad se mide precisamente por el inverso de la ocurrencia es decir por lo tanto por la distancia dentro de los campos sémicos o dentro de las matrices de sentido esto nos introduce en el punto en el que la ocurrencia es decir la 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 mezcla de dos categorías o de dos emociones o de dos sistemas o de dos significantes es tanto más creativa o ocurrente en tanto en cuanto esté más distante en los campos sémicos esto es lo que produce dice Kossler en los chistes o en las cosas absurdas o en las propias expresiones poéticas si esto es así esto también se traduce en términos de la propia estructura psíquica es decir que nuestra estructura psíquica tiene una tendencia delirante por naturaleza esto es curioso que la tesis doctoral de Jacques Lacan donde establece un intento de descripción de la estructura paranoica se basa en buena medida en el texto del asno podrido de Dalí y esto el propio Lacan no lo reconoce pero sí reconoce el valor que tuvo la teoría de la paranoia no freudiana ha sido una daliniana creo que lo que plantea Lacan y el propio Dalí es que la imaginación humana como es muy visible en los sueños está continuamente sometida a un proceso de flujo ininterrumpido de identificaciones y que eso que quiere decir identificación que el sujeto y el objeto ocupan el mismo lugar que yo me identifico con un actor y en ese punto yo soy un actor de tal manera que la identificación tiene que ver con ese juego en el que el sujeto y el objeto ocupan exactamente el mismo lugar la psicología humana nos planteaba Dalí está inserta en este flujo ininterrumpido de asociaciones libres que están continuamente jugándonos malas pasadas a una ontología auténticamente caótica donde las cosas no son lo que son sino otra cosa continuamente y nada es lo que parece lo que parece no lo parece etcétera etcétera sin embargo lo que añade Dalí a la idea de la asociación libre que en parte toma de los surrealistas toman de Freud es la idea de que como se puede permitir ver en la psicosis paranoica esa especie de flujo ininterrumpido incesante gaseoso donde todos los significantes están libremente equivalentemente equiparables equivalentes en correspondencia con cualquier otro sin embargo está sometido a unas zonas de estabilidad y esas zonas de estabilidad incluso en un paranoico están establecidas no por redes de sentido culturalmente establecido sino por redes de sentido o por atractores de sentido ligados al deseo que es el deseo plantea Dalí es lo que detiene el flujo para que la probabilidad de que una persona en un momento determinado fije su atención o establezca un cierto tipo de identificación sea ese y no otro es precisamente la fuerza gravitatoria del deseo en el caso de las estructuras en el caso de las estructuras bueno esto es Dalí lo explicaba con ejemplos para hablar de la imagen doble ¿cómo es posible que el bigote de Hitler sea una campiña alemana sin hacerle ningún cambio? esta lógica de la imagen doble de la imagen triple de la detención por atractores de deseo de las libres asociaciones establecerá por lo tanto estos sistemas que en términos psíquicos suponen lo que en psicoanálisis se llama el fantasma es decir ese marco de la experiencia que tiende que tú siempre tiendas a ver el mismo tipo de situaciones incluso donde no las hay precisamente por la marca indeleble que ha dejado la huella residual que ha dejado tu experiencia anterior entonces esa especie de tendencia que el deseo y la experiencia y el fantasma hacen que tú tiendas a estabilizar tus flujos de identificación en ciertas cosas se traduce bastante sencillamente en el modo en el que las categorías culturales van estableciendo definiciones Freud plantea la lógica del malestar en la cultura cuando dice la cultura es una especie de contrato mediante el cual intercambiamos parte de nuestro delirio libre máximo de nuestra lucura de nuestra rareza de nuestra singularidad más extrema a cambio de una cierta sensación de que comprendemos y de que convivimos y cuál es el trato yo cambio mi libertad a cambio de utilizar ciertos registros de correspondencias de significaciones de reglas de uso desde hábitos hasta leyes pasando por normativas o cualquier otro en todos los niveles digamos de especificación o de graduación social o cultural como si nos comportásemos como si estos sistemas de correspondencia se correspondiesen con aquello a lo que se supone que refieren vamos a hacer vamos a aceptamos pulpo como animal de compañía aceptamos palabra casa como algo que nos permite entendernos cuando hablamos de casa son significaciones relativamente arbitrarias o no queda exactamente igual pero que lo que importa su valor no es tanto semántico en el sentido de una correspondencia una correspondencia que puede ser muy arbitraria o incongruente o inconsistente el gran problema parece ser de la epistemología siempre es que haya una congruencia entre algo y aquello a lo que se refiere un problema que ya seguramente desde Kant está teóricamente resuelto pero que sin embargo no está asumido no podemos acercarnos a lo real sino a través de nuestras modelizaciones por lo tanto como podemos comparar nuestras modelizaciones con lo real sino a través de nuestras modelizaciones por lo tanto como podemos saber por lo tanto como podemos verificar hasta que punto esa correspondencia funciona o no funciona sino a través del poder más que del saber entonces todos nuestros sistemas simbólicos tienen que ver con la estabilización de juegos de correspondencia esto es fácil de verlo en la historia del dinero todo se ha utilizado para intercambiar unas cosas con otras el dinero es una abstracción que proviene previamente de intercambio imaginaos de carneros con carneros pero hay un momento en el que una buena época hace que un carnero valga más que un carnero por lo tanto con un carnero podemos comprar el equivalente a cinco carneros de otra cosa entonces todo este juego que es el juego que nos introduce en la sofisticación simbólica y por lo tanto en un juego de valores y de equivalencias o de correspondencias que nos llevaría a una lógica del plusvalor y por lo tanto de la desproporción entre el valor y la cosa y el valor entre el valor y la equivalencia toda esta lógica de correspondencias que es fácilmente apreciable en la historia del dinero como sistemas de codificación suponen también un sistema de relaciones es decir si partimos de que la representación ya no estaría vinculada con un sistema de congruencia semántica entre los signos y aquello a lo que se refieren entre la lógica del sujeto y el objeto sino más bien en un sistema de intercambio o de acoplamento estructural o de vínculo de acción y por lo tanto entre una cosa y otra entre uno sujeto y otro sujeto estamos introduciéndonos en un título de la representación que es más pragmático que semántico es decir que la relación que establecemos con la realidad no se establece en términos del parecido o la correspondencia entre el mundo y la representación sino las relaciones prácticas que mantenemos con otras personas con otros sujetos del tipo que sean y esto nos introduce en este punto que es el nuclear de la propia teoría de la representación lo que damos por bueno de la representación finalmente su núcleo es la confianza también lo he hablado antes no es verdad decía Wigestein porque nos parezca evidente sino porque admitimos la evidencia como una prueba de verdad dado que no conocemos lo real modelizamos nuestras sensaciones emociones conceptos e instrumentos que simultáneamente son causas y efectos de ese acoplamiento estructural como lo es en el caso de una orquídea de espejo que ha convertido su flor en una representación que mejora el original de la hembra del abejorro y digo mejora porque en pruebas experimentales se ha visto que el abejorro cuando quiere ir la noche del sábado a copular con una hembra prefiere la flor a la hembra real entre otras cosas al parecer porque en la flor ha eliminado las bandas amarillas que en el lenguaje al parecer selvático de amarillo y negro mezclados significa casi siempre cuidado que soy venenosa o puedo hacerte daño entonces lo que se produce es un acoplamiento estructural un creacionista diría claro Dios ha hecho un boceto del modo en el que a la avispa le gustan las cosas y ha dicho pues voy a hacer una flor que le guste que le atraiga esto más bien supondría fuera de la lógica creacionista o una lógica digamos de co-creación recíproca entre los organismos y el medio que hace posible que incluso cuando cada insecto cada flor mejor dicho se especializa en hacer trabajar a unos seres para tu beneficio hacer trabajar a los insectos para que la polinizen y para ello les tiene que ofrecer algo a cambio es decir que esa especie de quit pro quo donde alguien ofrece algo y el otro ofrece otra cosa todos salen transformados de la relación y en esa relación se generan configuraciones orgánicas se generan configuraciones categoriales se generan configuraciones emocionales etcétera por lo tanto entonces la inducción aquí no es una inducción que tiene que ver con el paso de lo particular a lo general como nos plantearía la epistemología o la teoría del conocimiento sino el modo en el que los acoplamientos estructurales generan estructuras en función de los vínculos entre sujetos y cuando decimos vínculos entre sujetos aquí tomaré esta definición del espacio antropológico de Gustavo Bueno cuando plantea que el espacio antropológico no sólo trata de las relaciones entre los entre los humanos sino que sería una dimensión del espacio antropológico del espacio de relaciones antropológicas sino también una relación entre los humanos y los seres no personales y no humanos de todo aquello que tiene que ir con el mundo natural y también con aquellos seres que no son que ellos sujetos que no son humanos pero tampoco pero sí son personales y esto es lo que desde el punto de vista de Gustavo Bueno tiene que ir con las relaciones que los humanos mantenemos con ese tipo de entidades vinculadas con seres no humanos pero sí personales en el sentido de ser centros de voluntad de deseo y de designio que incluso pueden tener a los humanos como objeto en esa relación recíproca y esto es lo que explicaría cuando la paleoantropología se empieza a preguntar ¿por qué? a pesar de que la dieta de los cazadores recolectores del político superior estaba en buena medida configurada por su alimento de vallas cereales o sea mejor dicho vallas semillas raíces cosas que cogía ¿por qué sin embargo las representaciones son más bien ricas en osos caballos etc. la respuesta que se dan es que a pesar de que su vida en buena medida dependía de su dieta que era una dieta donde el ciervo o el oso eran casi paradillas de fiesta cuando se conseguía cazar sin embargo no solo la celebración de la caza sino más bien también el conflicto identitario que para el humano suponía la relación con el otro y se supone que la inteligencia humana se hizo fuerte en virtud sobre todo de la inteligencia intencional es decir qué es lo que estará pensando el otro y las ventajas adaptativas de este cálculo social efímero y profundamente interactivo habrían sido tan ventajosas que rápidamente se había proyectado sobre el exterior ese cálculo ese cálculo intencional en el momento en el momento en el que tú puedes ya configurar culturalmente la idea de las intenciones del oso también podrás establecer un sistema simbólico en el que puedas desarrollar la idea de cuáles serán las intenciones de la tormenta de la piedra de la montaña de la noche etcétera esto es lo que se llama la tendencia interactiva que es tan fuerte tan ventajosa evolutivamente que estamos tan acostumbrados a asociar que ahora hemos configurado todo tipo de acoplamientos estructurales en el terreno simbólico respecto a nuestras relaciones con todo lo demás y en este punto el animismo tendría que ver precisamente con esta tendencia interactiva que es una tendencia de reciprocidad o previa a la destitución tanto antropológica como psicológica que habría desanimado a los seres animados como decía Minsky el mundo no es un objeto entonces en esta lógica los acoplamientos estructurales que tienen con los conectivos los procesos de causa efecto de significante significado etcétera tendrá que ver con esta lógica en la que se establece el realismo entre lo real que está fuera y que es ese mundo en el que existimos pero que no nos es accesible sino a través de representaciones y la propia realidad que es aquello que más o menos acordamos nos hemos puesto sin palabras de acuerdo en establecer cierto sistema dinámico de estabilidad representacional y meta representacional que denominamos realidad como algo codificado y fabricado y el realismo como una especie de sistema de confianza o de suspensión de la desconfianza que nos hace vivir como si no nos diésemos cuenta del grado del grado de arbitrariedad o de insostenibilidad de las representaciones así que tanto la crisis de representación como la confianza en la representación suponen este juego de estabilidades e inestabilidades que instituyen la realidad como construcción humana la confianza supone un juego de inercia cognitiva la crisis un sistema operacional para poder establecer otro juego de acoplamiento estructural porque el anterior parece que no vale del todo es este contexto de confianza donde se establecen distintos modos de correspondencia o de congruencia en respecto a los términos en los que se establecen las relaciones de dimensión o de comparación a pesar de lo que decía Freud vivimos en una burbuja de continuidad que el sociólogo Castronogui Luis Castronogui denominaba una burbuja amnioestética decía lo llamaba amniótico porque decía que la vivimos en un bienestar en la cultura porque la cultura como líquido amniótico nos da todo lo que necesitamos y al mismo tiempo es una burbuja porque por mucho que andemos no podemos encontrar el borde para salirnos de ella sin embargo lo real emerge aunque no podemos representarlo sino a través de representaciones lo real emerge y no como representación sino como efectos como aconteceres como sucesos que nos ocurren en todos los términos del estar siendo suceden en el nivel más empírico orgánico suceden en el nivel biológico entonces si el realismo tiene que ver con este juego de suspensión del descrédito existirá un tipo de realismo para cada tipo de relación de correspondencia que nosotros humanos hemos aprendido en ese acoplamento de estructura establecer entre la realidad y aquello a lo que se refiere y por lo tanto podremos hablar de un realismo icónico que tendría que ver con lo que se entiende es decir una relación de correspondencia que viene dada por lógicas de isomorfismo de parecido etcétera un realismo indicial que tendrá que ver con las relaciones de correspondencia en las que confiamos basadas en una contiguidad una copresencia una metonimia donde hay humo hay fuego etcétera o realismo de carácter simbólico que tienen que ver con el establecimiento de sistemas interpretantes que permiten que asociemos una cosa con otra en este sentido también la cultura se comporta como un gran sistema naturalista o realista en todos los órdenes de la realidad aquí también nos vendría bien para esta especie de construcción de la lógica de la correspondencia entre el sujeto y el objeto otra definición que de nuevo aquí proviene de Axelacán cuando plantea en contestación a Saussure y a toda la lógica de la semiología una definición del signo y por lo tanto de la correspondencia que no dice que el signo es un significante que sustituya un significado para un sujeto sino la idea de que un signo es un significante que sustituya un sujeto para otro significante en esta lógica en esta lógica de acuerdo al principio de que donde hay humo no es que haya fuego es que hay un alguien donde haya humo hay alguien que ha fabricado el fuego a partir de aquí Axelacán plantea que el sujeto tal y como lo entendemos no es más que una especie de intermediación entre un significante digamos del que al que se agarra por decirlo de alguna manera el objeto de deseo y otro significante que es el objeto que ha causado ese deseo entonces entre el deseo entre el objeto que se desea y el objeto que ha causado ese deseo el sujeto no es más que una especie de corre-veidile entre uno y otro entonces si la cultura es un fenómeno un proceso de transferencias y de vínculos por procedimientos más bien conductuales y no genéticos y de un modo muy particular entre los procesos de enseñanza y aprendizaje tenemos que entender que la cultura es un gran sistema de adiestramiento es del sistema de establecimiento de estabilidades y de correspondencias entre las cosas y esto afectará aquí están los términos para definir las culturas y aquí tomo un esquema de dual hall a las relaciones que mantendremos diferentes para cada clan en las relaciones de interacción las relaciones con los materiales las relaciones de defensa de juego de asociación de subsistencia de sexualidad territorialidad temporalidad aprendizaje a partir de aquí Evalholl plantea estos mapas culturales en función del grado de formalidad o de informalidad de los distintos factores a establecer estos mapas complejos de factores de nuevo son intentos de establecer complicaciones en las complejidades la cultura finalmente se corresponde a una especie de lenguaje silencioso en el que se establecen los sistemas de correspondencia que incluyen los sistemas de extracción de estadística y ante los cuales se pueden establecer genéricos en función de los particulares por ejemplo proporciones y el establecimiento de correspondencias simbólicas entre lo pequeño y lo grande aquí veis un esquema del panteón etrusco en el mandala que veis a vuestra derecha y que se corresponde con las distintas partes de este otro modelo que veis a la izquierda que se corresponde con un modelo tridimensional que utilizaron los augures para enseñar a adivinar a partir de leer hígados en las víctimas sacrificiales de tal manera que cada parte del hígado abierto se correspondía con un dios con una zona en el espacio con una zona en el tiempo con una habilidad con una parte del cuerpo una especie de sistemas de correspondencias multivocales entre los cuales el universo entero estaba en cada parte pero la cultura es poderosa en términos del establecimiento de sistemas de correspondencia yo lo encontré en una revista de 1910 y claro lo que me pregunté es ¿qué estadística habrá manejado este autor para saber estadísticamente la diferencia entre las comparaciones entre los los culos femeninos griegos de los de los egipcios y etcétera y que si la si la cultura nos subdetermina subdetermina hasta el punto de hacernos ver lo que vemos hacernos creer lo que queremos hacernos sentir lo que sentimos a estos niveles totalmente preconscientes como diría Freud estamos totalmente organizados por esas subrutinas de correspondencias culturales en un universo no neutral como no es neutral el avejorro ni la flor todos quieren algo todos queremos algo en ese universo no neutral la cultura se comporta también de nuevo como un como un sistema que tiende a que nosotros nos comportemos de determinadas maneras los fantasmas los juegos de equivalencia las polisemias los sistemas de dobles triples articulaciones están presentes en todo nuestro paisaje pero la relación que mantenemos con la publicidad con las significaciones sociales con nuestro medio cultural es tan ingenuo y tan al contrario cauto como lo es el avejorra y un juego desde luego muy divertido es descubrir todos estos mecanismos subliminales que están presentes en la publicidad porque independientemente de que sea la sociedad reptil la sociedad mamífera o la sociedad creativa la que está operativa en cada una de estas circunstancias también independientemente de que estemos estableciendo y establecidos en sistemas de coacción de persuasión o de seducción la memoria memética la memoria cultural puede llegar a ser tan poderosa como la memoria genética o al revés la memoria genética puede ser tan frágil como la memoria cultural en el sentido que ya sabemos que cada gen tiene miles de formas de expresión en función de las circunstancias incluso en función de las emociones y al mismo tiempo el 98% del genoma codificado por los genetistas se corresponde con el 98% con los que se consideran genomas genes codificantes es decir genes que se sabe para qué sirven sin embargo hay un 98% del genoma del que no se sabe para qué sirven por lo tanto el libro de la vida que se supone que los genetistas han leído es lo que han leído es el 98% del 2% es decir un 1,90% en esta relación la relación entre los objetos etnográficos y los objetos artísticos nos exigiría también una reconsideración sobre dos acepciones de la categoría arte porque claro cuando hablamos de arte egipcio o arte griego estamos hablando de un citotipo de una clase de objetos que existen en contextos donde no existe la categoría arte por lo tanto a qué nos estamos refiriendo entonces en términos antropológicos arte se define como algo vinculado con cierta clase de objetos asociados a cierta clase de funciones ligadas a propaganda imperial objetos de culto religioso identificaciones de clase identificaciones de cultura etcétera y a su vez asociado a ciertos contextos esto es lo que permite que la antropología pueda identificar arte allí donde no había arte en el sentido disciplinar de la palabra y en ese sentido la arqueología incluye arte allí donde ve un pequeño excedente a las funciones de supervivencia y ese pequeño excedente es lo que se identifica como algo que no es simplemente una cuchara sino una cuchara que a su vez representa a una mujer etcétera y por lo tanto la asocia en ese pequeño excedente a funciones de índole religioso y es allí donde la mezcla con la cuestión del animismo seguramente ha sido muy fértil para ese contexto en el que el arte contemporáneo también ha discutido su propia entidad como objeto con respecto a la sociedad es decir que desde la sección antropológica se entiende que el arte es un elemento crucial en la autorrepresentación cultural la cultura se representa a sí misma en ese tipo en esa clase de objetos que están asociadas a esas clases de funciones que cumplen la lógica los objetos publicitarios los objetos religiosos los objetos etcétera claro si aplicamos esta definición antropológica de arte es inevitable pensar que las funciones que cumplía el arte griego o el arte egipcio hoy en día la está cumpliendo básicamente la propaganda sea política o comercial la publicidad la moda la televisión las sectas religiosas todo aquello que forma parte de la cultura se ha convertido en aquello que cumple las funciones artísticas desde el punto de vista de la antropología por lo tanto ahí la antropología cuando identificar el arte como arte en la sociedad contemporánea lo hará en función de un subsector cultural en el que pertenecen por ejemplo los sistemas de galerías etcétera y a una clase de objetos que a su vez identificará desde esta definición como asociados a los reductos de unas funciones de fetiche etcétera etcétera de alguna manera desde el punto de vista digamos intraartístico digamos émico y no ético el arte lo identificaremos como arte en función de una especie de progresión liminar en la que han ido sucediendo culturalmente una serie de fenómenos sociales que han ido progresivamente haciendo que la el mecánico el vanousos que era como era llamado un escultor en la época griega se convierta conforme nos acercamos al renacimiento en algo que es algo más que un mecánico que hace lo que tiene que hacer porque es lo que le han dicho que haga el programa iconográfico al que tiene que responder el artista progresivamente y el artesano antes del artista en la época egipcia o en la época griega esa lógica de técnica o de mecánica de encarnación de una serie de significaciones sociales que permite que la sociedad se represente a sí misma van a dar paso progresivamente a procesos sociales y procesos personales donde la falta de neutralidad de ese sujeto agente de ese hacedor se haga cada vez más y más patente hasta convocar una presencia de singularidad que en la generación que describía Ficino en los albores del renacimiento supone una especie de furor divino que hace que el sujeto autor se haga cada vez más y más presente en el modo de hacer las cosas el obispo encarga 50 crucifijos pero solo ciertos crucifijos exceden en el cumplimiento de esas funciones para las que está creado que hacen posibles la emergencia de un cierto tipo de sujeto que corresponde cada vez más a un cierto tipo de sociedad de carácter no unánime sino polémico problemático tenso complejo unos sistemas sociales donde las necesidades la necesidad de negociación social pasa por una legitimidad que no es ya descendente desde una figura de autoridad extrasocial a la sociedad sino ascendente de la sociedad hacia los sistemas de representación y en esta lógica de cambio es donde emerge un campo disciplinar cada vez más interdependiente pero también dotado de una cierta membrana o cierta autonomía relativa donde las elaboraciones humanas se van a hacer fuertes precisamente en la falta de neutralidad del sujeto y por lo tanto se empiezan a cumplir ciertas funciones que van más allá de la autorrepresentación cultural y van a ir asociándose a unas funciones de reproducción sexual de la cultura y cuando digo reproducción sexual me refiero a que empiece a haber diferencias entre la cultura como sistema de reglas de usos y significaciones y el modo en el que singularmente un cierto sujeto puede incorporar singularidades que hacen que la cultura se cambie y esto se va a hacer progresivamente más consciente y imaginaos ha habido muchas revoluciones campesinas en la Europa desde la época medieval sufocadas con un grado de violencia inusitado y aquí volveremos al colonialismo no solo externo sino interno a la propia cultura el colonialismo intracultural de occidente sobre sí mismo en toda la historia de los últimos dos mil años como poco entonces en esa lógica de una aunque ha habido un montón de como decía de revoluciones de intentos de revolución campesina etcétera a lo largo de la historia de occidente es seguramente la revolución francesa donde se pone un hito histórico discreto en el sentido significativo para empezar a visualizar el modo en el que la sociedad se hace protagonista de una transformación significativa de los sistemas de representación y los sistemas de representatividad en ese contexto el arte no solo es un trocito de la cultura en el sentido de bueno dentro de estos mapas culturales de Edward Hall algo que tendría que ver con la expresión más que con la orientación y tiene que ver con el juego más que con otras dimensiones etcétera sino que más bien tiene que ver con el modo en el que el todo está contenido en la parte en este juego de nuevo holográfico o complejo donde el sujeto al mismo tiempo ciudadano la tensión entre el sujeto y el ciudadano es decir la tensión entre el carácter insondable e incomparable irreparable que tiene el sujeto y su pertenencia a un sistema de correspondencias culturales que están en lo que uno está siendo cuando es ciudadano esta tensión entre el sujeto y el ciudadano puede ser equiparable a la tensión que existe entre el arte y la cultura las funciones de identificación diferencia exclusión inclusión que son propias de todas y cada una de las culturas y aquí vuelvo a recuperar a Hall cuando decía cada cultura es una forma de locura compartida cuyo grado de locura solo se ve desde otra por tanto necesitamos a las demás culturas solo para no enloquecer dentro de nuestra propia cultura las tareas por lo tanto de exclusión e inclusión que tienen que ver con las comparaciones dimensiones y escalas culturales se pueden llegar a diferenciar de las tareas de heterogeneidad interacción proliferación y diversificación que son propias de las tareas del arte y aquí es curioso que la propia palabra arte en su étimo más antiguo nos acerca a su opuesto como inars del que previene la inercia la inercia como una resistencia al cambio de estado sería un opuesto a la propia experiencia que causó la palabra arte aquí he opuesto dos formas de inercia la inercia que podemos encontrar en el perro de Pauloff como una especie de minimización de la distancia y de la complejidad entre el estímulo y la respuesta todo esto que en términos psicológicos viene alimentado por Skinner y por el conductismo y que es la ilusión de todos los sistemas dogmáticos el reducir la distancia entre el estímulo y la respuesta como decía el físico Bohr un electrón no tiene prohibido lo que le es obligatorio entonces lo que se desea de nosotros culturalmente es que tengamos más de electrón que de sujeto entonces frente a esa ímpetus que minimiza el espacio y la complejidad entre el estímulo y la respuesta el impas de la inercia tal y como la ilustraba Buridan cuando lo formuló 100 años antes de Newton es la idea de que si no hay una fuerza externa algo permanece como está esa es otra forma de inercia la primera es la inercia del ímpetu de lo que te empuja y la otra es la inercia de lo que no te empuja la máxima complejidad con todo no está ni en el perro de Paulov ni en el asno de Buridan sino en el espacio de incertidumbre que es en el espacio de las decisiones existirá un tipo de inercia para cada tipo de principio una inercia primaria es la que nos esclaviza en el territorio pulsional de nuestro propio sistema nervioso lo que Freud llamaba el principio de placer es decir me puedo comer si tengo hambre el bocadillo que me estoy imaginando me sacia me como el bocadillo que me imagino pero lo soluciono en mi sistema nervioso sin pasar por la realidad por lo tanto es una solución delirante a partir de la cual puedo morir pero la inercia primaria es lo que nos obstaculizaría nuestra capacidad para comprender y vivir en el mundo de una manera relativamente aceptable es decir viviente la inercia secundaria tendrá que ver con la normalidad es decir yo me adapto al mundo sea el mundo natural o el mundo cultural suficientemente bien como para decir Freud como para amar y trabajar que parece que es a lo máximo que aspira una persona entonces en ese juego de normalidad donde uno está relativamente bien adaptado al exterior es porque ha interiorizado ciertos sistemas de correspondencia y para entender la lógica de la inercia terciaria hay que entender que lo que te saca de una inercia es precisamente un acto artístico en el sentido psicológico de la palabra no en el sentido disciplinar de la palabra que te saca de la inercia primaria precisamente la capacidad para salir de tu locura y poder relacionarte con los demás y con los demás la inercia por lo tanto ese arte primario que lo compartimos casi todos los humanos y todos los animales esa inercia ese arte primario nos introduce dentro de la cultura por lo tanto nos introduce el arte primario nos introduce en la inercia secundaria que es la normalidad que nos saca de la inercia secundaria un arte contracultural un arte que tiene que ver con la espontaneidad la originalidad la transgresión de las normas el debilitamiento deconstructivo de los sistemas de correspondencia ahora bien que pasa con el propio sistema cultural se estabiliza en términos de una academia de la transgresión imaginaos entonces que si la creatividad tiene que ver con eso que te saca de la norma la norma se convierte en la creatividad o la creatividad se convierte en norma la creatividad decía Eduardo de Bono te permite entender que lo bueno es enemigo de lo mejor para ser creativos necesitamos dar por supuesto que por muy bueno que sea algo ese bueno nos deja no nos deja ver aquello que puede mejorarlo por lo tanto la creatividad supone asumir riesgos más allá de lo que se da por bueno y es asumir riesgos cuando convoca a otra forma de inercia que no es una inercia del estatismo de la tradición sino de la histeria del movimiento imaginaos como diría Humberto Eco de la posmodernidad cuando decía Humberto Eco definía la posmodernidad diciendo imaginaos una pareja de intelectuales muy muy cultos y sofisticados que se aman y por lo tanto no pueden permitirse luego de ser tal cursis como para decirse a uno a otro te amo ¿cuál es el invento postmoderno que realizan? la cita como diría Bárbara Carlan te amo o en español diría como diría Corintellado te amo entonces ese juego de distanciamiento de meta representacional tiene que ver con la lógica de la creatividad en su estado de tercera inercia convertida en academia en un sistema ultra creativo dos novios de y más de más así diría cariño nos llevamos tan bien que tenemos que dejarlo etcétera entonces esta lógica de las correspondencias salvajes en el estado de una inercia terciaria del flujo gaseoso que explota los sistemas las redes de significación para abordar una ilusión de libertad absoluta para la conciencia humana por otra parte muy beneficiosa para la lógica del capital nos viene a colación he traído esta imagen porque corresponde a un momento en el que en Inglaterra los pájaros aprendieron a robar leche de las botellas que se dejaban en la puerta y esto sucedió en un pueblo un día pero a partir de ese día de una manera inexplicable el área de los pájaros ladrones de leche empezó a extenderse extenderse hasta ocupar toda Inglaterra lo que hizo que estuviesen que cambiar algunas cosas desde el punto de vista de la etología ya se empieza a hablar no solo de culturas animales sino de transformaciones culturales en las culturas animales de revoluciones culturales en las culturas animales lo que seguramente es impensable hasta hace 30 años y finalmente una última cuestión que quería plantear tiene que ver con otra relación seguramente tímica con el étimo de la experiencia del arte porque el modelo para los sistemas de correspondencia en unas sociedades que tienden a se llaman las sociedades del conocimiento no porque tengan el conocimiento como algo imprescindible a lo largo de lo cual se organiza la sociedad y se toman las decisiones en función de una especie de comunidad de sabios las sociedades del conocimiento se llaman aquellas sociedades que están orientadas hacia la capitalización tecnocientífica del conocimiento es decir sociedades en las que incluso la información incluso la generación de conocimiento y obviamente el desmantelamiento de las matrices de sentido a través del I más de más I a través de la academización de la creatividad y por lo tanto de los flujos de la semiosis ilimitada toda esta lógica está supeditada al imperio y aquí también el imperio medio en el sentido de la edad media revisitada por la lógica del capitalismo avanzado en este punto las sociedades de conocimiento son sociedades en las que incluso las emociones incluso los complejos como se han planteado también antes los complejos están sometidas a una lógica de comparatividad correspondencia dimensionalización y escalificación de gradientes que los convierten en aparejos y también no me importa repetir esa idea de que la inteligencia artificial nos ha convocado a un juego en el que las máquinas no son más inteligentes sino nosotros más mecánicos y por lo tanto ahí la mecanización de los sujetos de la reificación de los sujetos se está desarrollando a través de sistemas más y más sofisticados entonces las tareas propias de la ciencia y aquí recupero de nuevo la etimología para advertir que cienciar como palabra remite a una experiencia que le dio origen ligada a la escisión las tijeras en inglés scissors las tareas del pensamiento claro y distinto están ya dadas en esa palabra ligada a la experiencia de la ciencia como tareas de comparación de diferenciación de análisis de deducción de inducción etcétera frente a las tareas del arte que como palabra de nuevo remite a la integración articulación armonización sintetización poiesis como un espacio de creación así que en esta genealogía de la comparabilidad el conocimiento mismo es un estacio intermedio entre el saber como algo que es anterior a la escisión filosófica entre el saber y el sabor es decir el sáper latino remite a una experiencia que es simultáneamente de conocimiento inteligible y de experiencia sensible y en esa mezcla indisoluble sucede precisamente la elaboración artística pero también la percepción artística que a ambos lados de la obra lo que sucede precisamente es ese juego de un saber anterior a la lógica del conocimiento y por supuesto anterior al sistema de comparaciones basados en la lógica de la ciencia o en esa lógica a partir de la cual la ciencia será fuerte o se hará fuerte y que conduce inexorablemente a una lógica tecnocientífica porque como han planteado también varios autores la ciencia no es ciencia por el grado de congruencia o por sus protocolos de verificación o de falsación como los llamara Popper sino por el poder efectivo que tiene para predecir y producir en lo real efectos en tanto en cuanto predecibles y producibles capitalizables el capitalismo y el liberalismo nacen precisamente en esa entente entre un modelo de conocimiento un modelo de una omnisciencia omnipotencia y omnipresencia de la de la tecnología o la técnica mejor dicho llegada a una transformación de la experiencia así que las singularidades del arte con respecto a la comparabilidad tienen que ver primero con la naturaleza de los tipos de materia que maneja por tanto un proceso de inexcusión factorial no hay nada que sea ajeno en la mesa del artista para poder trabajar con ello esto nos indica si cada disciplina se define por aquello de lo que no trata imaginaos la física no trata de las emociones pero la la psicología no trata de los electrones etcétera el campo disciplinar del arte es un campo característico precisamente por su grado de inexcusión factorial el espacio categorial que maneja el artista incluyen tanto las cuestiones más empíricas ligadas a la fisicidad de las cosas sean materias muy tozudas como la piedra o materias muy dúctiles como la información o el sonido pero también utiliza materias ligadas a las construcciones imaginarias materias emocionales o sensoriales y materias simbólicas ligadas a los conceptos de categorías símbolos ideologías etcétera pero también es característica por los modos de elaboración de qué modo opera el artista seguramente a diferencia de otras formas de desarrollo del saber humano mediante unos fenómenos de procesualidad radical no tanto de comparación cuanto de sintetización es decir de generación más que de comparación y finalmente también tiene que ver con es diferente respecto a los modos de transferencia lo que se transfiere en una obra de arte no es un paquete de información que va de un emisor a un receptor y que además tendría un efecto de autoridad hay un punto desde el que se emite y un punto en el que se recoge lo que se transfiere en la obra de arte es más un modo de establecer un vínculo con la complejidad de lo real la obra de arte no te dice así es el mundo no te pretende dar una cuenta de la semántica de cómo es el mundo o cómo se representa sino una relación pragmática de nuevo respecto al modo en el que se modeliza a partir de una no neutralidad que es el núcleo fundamental del arte digamos que el límite del arte se traduce en esta expresión de Foester que dice la ilusión de la ciencia es una observación sin observador porque si el observador interviene en la observación ya no es ciencia es opinión etcétera ya que aparecerá toda la crisis desde la sociología de la ciencia y Bruno Latour y compañía y Dewey y todos los demás que han puesto en crisis esta idea de una posibilidad de la posibilidad misma de una observación sin observador eso que a regañadientes el propio campo de la epistemología reconoce pero desde luego no en la práctica de la tecnociencia sin embargo ese que es el límite de la ciencia el punto ciego donde la propia forma de comparar en la ciencia se encuentra con su contradicción suprema sin embargo es el punto de arranque de la elaboración artística es el observador en su falta de neutralidad el que configura y convoca la presencia de la obra y la presencia del espectador entonces lo real lo imaginario y lo simbólico fabrica un espacio de materialidades altamente compleja en la obra de arte porque una vez que está establecida como obra funciona como una aleación sin marcha atrás el análisis de una obra no te permite purificar su parte material de su parte sensible o de su parte ideológica o simbólica una vez establecida esa aleación como se ha convertido en algo que ya provoca propiedades emergentes que vienen dadas por la configuración global y no por los elementos que la componen como decía George Owen el poeta contemporáneo americano el poema es el que hace a las palabras y no al revés el poema genera una conexión entre las palabras que transforma el sentido de esas palabras entonces en esa articulación entre el imaginario simbólico y real precisamente la constitución de esta especie de ecuación sujetual molecular planteada por Jacques Lacan en el seminario sobre la psicosis planteaba Lacan lo que nos libra de la psicosis es precisamente esa articulación entre el imaginario y el simbólico real que es el producto de un síntoma dice es decir el producto de un acto creativo por parte del sujeto si algo entorpece ese acto creativo que nos permite articular y al mismo tiempo diferenciar relativamente entre lo imaginario lo simbólico y lo real entramos en una especie de bucle indiscernible que él llama el nudo en trébol en una estructura psíquica que fluye sin cesar sin capaz de identificar como delirio el propio delirio y aquí de nuevo Dalí fue más allá en su idea del método paranoico-crítico cuando dijo sí me dejo delirar pero mantengo la conciencia residual de que esto es un delirio esta conciencia residual delirio es lo que aporta lo crítico a la paranoia y es lo que finalmente le permite que incluso una estructura tendente inercialmente a la psicosis quede relativamente retenida gracias a la elaboración y son propiedades emergentes que provienen de las interacciones entre los elementos lo que generan a su vez nuevas unidades más complejas y os pongo este ejemplo que es un dibujo anatómico forense hecho por Leonardo da Vinci cuando estaba esperando tranquilamente a que muriese un anciano para hacerle una disección en el corazón y poder al abrir el corazón ver como qué forma tenían las fibras de ese músculo de motor y lo que a mí me asombra de este dibujo es que es incluso aunque aquí Leonardo estuviese intentando ser científico en el sentido del análisis morfológico de las estructuras sin embargo se le cuela una especie de resonancia isomórfica del campo mórfico para que aparezca de repente una planta basilical dentro del corazón esto es característico de la obra de arte si a alguien le pongo se le pondría como ejercicio cómo fabricar una figura una representación de una figura humana que al mismo tiempo sea una alusión a la historia de España y a la ilusión comunista nos encontraremos con esta figura de Alberto Sánchez en el que una figura humana tiene femenina tiene una figura de un niño que tiene pájaros en la cabeza la mujer tiene una estrella roja que es la estrella roja de Moscú era un radical creyente en el comunismo la forma del cuerpo a su vez está roturada por arados por marcas de arado y por agujeros que son estrellas etcétera etcétera son las operaciones de síntesis y de generación de articulación entre niveles más que de comparación las que son propias de la actividad del arte y os pongo también este ejemplo de Saitombli en estas series sobre la batalla de Lepanto donde la especialización funcional de la representación de un barco se retrotrae a una zona muy muy genérica similar a la que podría hacer un niño pero para permitir que el barco sea simultáneamente los barcos de la batalla de Trafalgar sean simultáneamente los ojos dolorosos que la contemplan las heridas abiertas que sangran y el propio acto de pintar en una operación de toda esa mezcla que es simultáneamente física plástica visual simbólica etcétera se articula totalmente más allá de una comparación en una auténtica abducción por utilizar una palabra que utiliza Charles Pierce como para entender ese salto lógico que va más allá de la inducción y de la aducción como métodos de correspondencia entre unas premisas y unas conclusiones la abducción supone un salto en el que se utiliza una información que no se tiene en función de una hipótesis que es una síntesis generativa que no está justificada y utilizar esa información que falta por lo tanto una información incomparable inconmensurable es lo que permite finalmente hacer ese salto lógico que genera algo que no estaba dado por las propias premisas una de las máximas de la creatividad también es que la formulación de un problema es un obstáculo para resolverlo por lo tanto aquí el pensamiento adductivo es un mecanismo importantísimo para poder establecer sistemas de creación un otro ejemplo el modo en el que se fabrica un software para hacer caricaturas a partir de fotografías esto lo cuenta un moving on bridge cuando dice para poder fabricar este software tienes primero que introducir la estadística con un rostro promedio es decir después de analizar un montón de rostros se puede decidir estadísticamente cuál es la media distancia entre un ojo y otro cuál es la media del tamaño de la nariz con respecto a la boca etcétera en función de esa media podemos establecer una comparación con un caso singular allá donde el caso singular es más alto más grande más pequeño que la media exagerándolo lo que tenemos en una caricatura esto es un modo de establecer caricaturas que no tiene nada que ver con la que hacen los buenos caricaturistas porque para ser un buen caricaturista necesitas algo más que la comparación con la media un programa que haga un gran caricatura como la que hizo el caricaturista de la derecha es impensable por un software como es impensable hacer esto desde un punto de vista relativo establecido esto entonces y este es el grado de inconmensurabilidad que tiene la lógica de la generación generar no es comparar esto y con esto acabo plantea una cuestión que creo no es baladí la lógica de la correspondencia de la comparación desde la perspectiva contemporánea se establece no en términos de correspondencia sino de responsabilidad si esto es un trato entre sujetos y si es una pragmática del uso de los signos en las relaciones que mantenemos con los demás y con lo demás la representación es una cuestión más ética que estética es más ética que lógica y dicho esto también diremos si la representación es una cuestión ética la ética es una cuestión que tiene menos que ver con los modelos de acción que con las interacciones entre los sujetos y por lo tanto tiene que ver con las formas con los límites en los vínculos y como diría para concluir Carla André esto intenta como subrayar el lugar que el arte puede tener como para pensar en la cuestión de la antropología más allá del modo en el que la antropología puede pensar el arte concluyendo con esa referencia de Carla André cuando decía que arte es lo que hacemos cultura es lo que nos hace gracias no sé si hay tiempo para la antropología es lo que nos hace 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 una cuestión que me surgió cuando pusiste a hablar de que el arte es el lugar en el que todo medio todo tipo de material acontece esa es una ocurrencia históricamente determinada eso no fue siempre así entonces la pregunta es esta construcción es una construcción históricamente determinada por lo tanto condicionada ¿qué le llevaría a un cambio? ¿qué tipo de presión o qué tipo de factores llevarían a un cambio a este tipo de formulación? hombre ¿qué le llevaría a un cambio? yo creo que cualquier cosa quiere decir que es una construcción por lo tanto cultural epocal regional no es en absoluto universal por lo tanto también es frágil y es efímera yo realmente aquí lo que estaba planteando tiene mucho de reivindicación de esa estructura cultural respecto a textos culturales donde precisamente esta construcción no existe porque creo que tiene muchas ventajas ¿qué puede alterarla? indudablemente muchas cosas y hoy en día desde luego hay muchas cosas que están alterando ya de una manera totalmente significativa esa estructura cultural de eso ese contexto que podríamos haber identificado como arte y muchas de ellas tienen que ver con los propios procesos artísticos el paso el paso del arte sobre el artista que coincide también con una especie de proceso que desde el Renacimiento en términos de una especie de instrucción humanista que tiende a pensar que los sujetos pueden ser importantes y no solo los estados o las estructuras religiosas es decir procesos de emancipación que llevarán a la modernidad yo entiendo que el arte como singularidad antropológica está muy vinculado con esos procesos de emancipación cultural y como tales corren los mismos riesgos de extinción que estos procesos de emancipación y hoy en día los síntomas de una alteración radical de estas estructuras de estos ensayos modernos son muy fuertes muchos de ellos tienen que ver con con los con las primero con la actividad de nuestra propia complejidad biológica que ha dicho todos seguimos teniendo dentro nuestro pequeño cocodrilo o gran cocodrilo cuando yo cuento esta cuestión esta hipótesis del cerebro triuno de Paul McLean siempre me imagino en qué consistiría o cuál sería el retrato robot de un organismo sea individual o social cuya máximo grado de creatividad y su máximo grado de socialidad y de memoria estuviese al servicio del reptil como de ciencia ficción pero el retrato robot es el capitalismo salvaje el homo economicus es el reptil creativo entonces en esa todo puede hacer peligrar una estructura que además está basada precisamente en la ilusión de una convivencia etcétera otra de las fuerzas causantes de una alteración profunda de esta delicadeza de una noción dialógica del arte proviene de las propias contradicciones del movimiento moderno es decir que las ilusiones de universalidad bien pensante como las podemos ver en la declaración de los retos humanos o antes que eso en el marxismo y antes que eso en la ilusión ilustrada y antes que eso en la revolución humanística y antes que eso en la idea de isonomía de igualdad ante la ley proporcionada por la democracia griega los modos en los que esto se ha hecho posible en todas esas fases históricas y divergencias culturales se ha hecho con todas las contradicciones de que al final somos serpientes es decir que la democracia griega era perfectamente compatible con la esclavitud y con unas de relaciones de género insostenibles hoy en día porque hasta la botella es feminista etcétera entonces ese roco varela del superyo freudiano esa serpiente que todos llevamos dentro todas las grandes contradicciones que forman parte de nuestra estar siendo que no se solo por formularla una procesía no se cumple y como diría hubiese dicho Gandhi la civilización occidental sería una buena idea que no existe en cierto modo como civilidad en tanto en cuanto está sustentada inevitable irrevocablemente sobre un fondo bastante problemático que tiene con la humanidad y con los modos en los que la territorialidad y todas estas cosas actúan entonces las contradicciones inherentes a los modos en los que se aplican las ilusiones modernas desde el neolítico han generado su contraefecto y en un juego de acciones y reacciones bastante delirante por otra parte entonces la pregunta concreta sobre el arte seguramente tendría también que ver con el modo en el que el arte ha cumplido unas funciones extraordinarias de representación de lo peor en la modernidad dicho de otro modo el arte ha sido la vanguardia del desmadre liberal lo que comparte la definición político técnica filosófico económica de liberalismo desde su nacimiento y todo el dejarnos hacer etcétera coincide punto por punto en términos funcionales con la definición del romanticismo y que es lo que comparte el liberalismo con el romanticismo la irresponsabilidad porque entonces tendré que admirar en un artista lo que deplore un empresario solo porque el artista diga hacerlo en nombre de una delación de lo peor entonces hay una lógica bastante pervertida en el propio en el propio descubrir del arte moderno y sobre todo en la institucionalización del arte conforme más y más se establecen los términos del desarrollo de la modernidad en las sociedades contemporáneas hay un punto en el que la proporción se pierde y en ese punto que está basado en el barro en el fondo oscuro de la humanidad pues hace que todo sea bastante problemático entonces el arte ha sido un gran un gran instrumento que ha dado representación a lo peor de la modernidad y eso ha significado por una parte un mecanismo de institucionalización brutal nada como el arte moderno se ha colocado en un lugar tan indiscutible dentro de las sociedades contemporáneas el arte contemporáneo hay dotaciones económicas importantísimas ocupa un lugar simbólico importantísimo en las sociedades etcétera pero claro eso se corresponde con el lugar que ocupa la función artística dentro de la sociedad es decir ¿quién es el sujeto que incorpora el arte en ese lugar tan imprescindible y totalmente legítimo e indiscutible? justamente los mismos poderes fácticos que introducen toda la lógica del desmadre liberal del capitalismo salvaje esto Hans Haake lo planteó de una manera muy clara los mismos trastis que están en los grandes sistemas que articulan el mundo del arte y los valores quiénes son los artistas y cuál es el arte de la época son las mismas personas que están gobernando las grandes corporaciones multinacionales los representantes de las grandes bancas de Exxon etcétera los que están dirigiendo los patronatos del MoMA etcétera etcétera entonces eso no es inocente y no es un porqué sí hay que entender de qué modo el arte es responsable de esta irresponsabilidad para poder atender un poco del modo en el que incluso el propio desmantelamiento del campo artístico por el arte que supone que es más radical no supone estar doblegando el arte a una situación previa al renacimiento cuando era técnica unas nuevas un campo técnico dentro de las sociedades contemporáneas es complejo de todas maneras se las traen sí bueno gracias por la representación solamente no entiendo exactamente lo que voy a decir pero sí lo puedo intuir que es que durante todo será también como la forma de la presentación de toda la encadenación de ideas y de estructuras pero siento un aire como de una como de un un soporte a la idea de evolución y de progreso dentro de todo el encadenamiento de ideas en el sentido de que nos lo presentaste como una línea o sea no es una estructura que como lo estabas planteando como multifacética sino sino es un encadenamiento de ideas que implican una especie como de bueno es que es difícil pero siento ahí una especie de digamos soporte ideológico dentro de la estructura moderna pues de luego yo no lo puedo sentir así pero seguramente tiene que ver con el hecho de que me cuesta decir antes lo que voy a decir después quiero decir que no sé decir la segunda palabra antes que la primera es decir que finalmente por muy fragmentario que pueda ser un discurso descentralizado introduciendo agujeros y he introducido no pocos agujeros a una visión que creo que no es en absoluto lineal porque de hecho el arte es una construcción efímera y cultural y desde luego no hay ni siquiera en el evolucionismo en el más ortodoxo pero hoy en día cuando los biólogos hablan de evolucionismo no hablan de un progreso evolutivo un ser es adaptativo en un sentido en el que de modo que ahora gana alas dentro de no sé cuánto puede perderlas por lo tanto son evolucionistas más que evolución la lógica del discurso impone una especie de linealidad de mismo modo que tampoco puedo no soy cuántico no voy por un camino simultáneamente por muchos o sea no voy a un sitio simultáneamente por muchos caminos y seguramente porque soy demasiado grande para ser cuántico soy más grande que la constante de Planck por lo tanto pues me cuesta me cuesta seguramente hacer presente algo que está fuera de lo que se dice y fuera de la lógica lineal que tiene necesariamente el discurso igual es mucho mejor que ahora con la grabación se corte y se revuelva y entonces pues ya tendremos y además se organice de maneras diferentes y para tener pues 20 o 30 conferencias y a partir de ahí sí que seguramente habría conseguido que no sintieses eso que de nuevo no está en mi invención ni mucho menos en mi sustrato ideológico que yo me siento muy muy lejos de la modernidad porque precisamente entiendo que la modernidad decía Popper en una ocasión que los dos grandes problemas de la epistemología eran la inducción es decir que esto es uno de los núcleos de estas sesiones es decir cómo pasar de lo específico a lo genérico o de lo particular a lo general y el otro era la demarcación es decir los residuos inertes del origen del campo disciplinar en el que operas entonces dice cómo diferenciar entre enunciados metafísicos y enunciados empíricos se preguntaba Popper y esto tiene que ver con el hecho de que incluso los enunciados empíricos porvienen una tradición cognitiva o epistemológica que antes de la ciencia era religión entonces a partir de ahí hay una especie de inercia o de herencia cognitiva epistemológica que tiende a que pensemos de determinada manera entonces es difícil yo sin una línea sí que veo quizás una membrana o sea de alguna forma como que el discurso está cerrado es sistémico no sé quizás siguiéndote forma una membrana que lo separa de lo que está afuera no sé sí es sistémico precisamente porque tiene membrana es decir porque está abierta la membrana no es lo que te separa es lo que te une eres una especialización estructural ¿pero la membrana se forma por una especie de conciencia icacélica de que algo ocurre? no la membrana se forma por el grado por la intensidad y la cantidad de las interacciones por eso se genera la membrana no es un algo que exista porque sí es que nosotros empezamos a hablar unos desconocidos y podemos llegar hasta vivir en una comuna en el momento en que vivimos en una comuna el que no ha pertenecido a esta conversación está relativamente fuera porque no ha compartido ciertos procesos y no comparte ciertos procesos eso no quiere decir que uno no puede entrar en la comuna pero la membrana es una consecuencia del grado de complejidad de las interacciones y precisamente es un síntoma de lo abierto de un sistema bien seguimos o puedo matizar o sí, sí de alguna forma retomando la pregunta yo no lo veo quizás como una línea pero quizás se me ha entendido la idea de la membrana pero sí como un sistema no sé si cerrado pero lógico con un vocabulario muy particular quiero decir con un sentido muy lógico de forma que en tu comentario como la totalidad que es como creo que has hecho la pregunta todo tiene sentido todo se cierra un círculo o sea es un sistema ontológico y epistemológico de una manera de conectarse con el mundo es que no acabo de reconocerme en lo que dices quiero decir quiero decir yo entiendo por qué lo dices pero no me reconozco te reconozco en por qué lo dices porque se pueden jugar muchos juegos en la representación la operación de alguien que está aquí enfrentándose a una audiencia es muy diferente de la de estar elaborando una obra por ejemplo en el taller o de mostrarla seguramente si a mí me vieses trabajando no me dirías eso en absoluto ni siquiera viendo mis cosas mis cosas en el sentido de cosa pero el discurso es distinto desde el punto de vista sobre todo lo que decía es como si me autoimpusiese una cierta lógica de denunciación que hace inevitable que una palabra vaya detrás de otra y no antes porque si no seguramente se convirtiera en un trabajo de lenguas y yo ya soy evidentemente disléxico en el pensamiento lo que me permite establecer conexiones a veces bastante estrafalarias como algunas de las que he establecido hoy que a ti te han parecido tan lógicas he disfrutado muchísimo y espero de alguna forma no sé revisitar mis notas y perderme todavía más pero sí que bueno sí que reconozco y lo pregunto un poco relacionado a la otra pregunta yo no reconozco una línea pero sí reconozco quizás una pompa y ahí sí que sí que creo que aunque haya mal entendido la idea de membrana que conecta pero bueno es un es una forma es una construcción que nos sirve para entendernos y para hablar y yo de alguna forma sí que creo que he reconocido esa pompa en un discurso muy interesante y muy también delirado y con muchísimas posibilidades y con aperturas y con grietas pero sí que he reconocido en el propio discurso la forma de la que hablaba y no lo digo de forma crítica que se podría decir de forma crítica pero bueno yo lo he visto más en pompa y la pompa lo da cierta lógica cierto vocabulario bueno yo lo he visto así sí y evidentemente cuando le has respondido a su pregunta respecto al arte yo 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 adopto una posición y es una posición no neutral con respecto al lugar que el arte ocupa dentro de las ciencias sociales y dentro del campo del conocimiento humano y dentro de la sociedad contemporánea incluso una posición dentro del arte entonces en esa en esa posición no neutral que yo que yo deliberadamente ocupo incluso dentro del arte se encuentra una cierta advertencia respecto a la falacia de la importancia de ciertas metáforas y en ese sentido la la incluso la la advertencia de la importancia de la membrana como un fenómeno de la interacción y no como un aislante la 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 advertencia de la diferencia entre frontera y límite todas esas cosas apuntan a una dirección muy ligada con la situación del arte y con la situación de las instituciones artísticas con respecto a la práctica del arte y con respecto al arte dentro de las sociedades del conocimiento y ahí sí que hay una especie de no defensa de una de un muro y por eso yo te he contestado sino la advertencia de la importancia que tiene ese espacio que no es del todo el exterior ni el interior y que es un espacio de responsabilidades y ahí la la idea de membrana viene bien porque la membrana no es un muro con agujeros es 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 la la piel misma que se entiende incluso cerebralmente en términos organicos se entiende como un segundo cerebro o el sistema inmunológico es un sistema es un segundo cerebro que está por todos los sitios pensándonos en lo que estamos siendo entonces yo me puedo imaginar un un organismo sin membrana ¿no? Solaris ¿no? un gas orgánico inteligente pero solo me resulta concebible en lo imaginario en la ciencia ficción ¿no? porque en la biología eso no es pensable por el momento entonces la la los cierres disciplinares son también la intensidad de las interacciones hoy en día el arte en los últimos 100 años el arte se ha convertido en el lugar más abierto hospitalario y tolerante que ha existido en la tierra jamás ¿no? todo lo que no ha encajado en ningún otro lugar ha recalado en las prácticas artísticas lo que no ha encajado en el teatro lo que no ha encajado en la música incluso dentro de las artes las artes plásticas han sido un lugar tremendamente hospitalario eso también ha provocado un grado de riqueza y de complejidad y unas capacidades desde el arte para completar ciertas cosas extraordinario pero también lo ha debilidado como campo como un campo de categorías o de sistemas internos ¿no? por lo tanto la lógica de la membrana que nos podría hacer pensar en el arte como algo que nos convoca sigue vigente para bien y para mal no en forma de una trinchera sino en forma de un espacio de vínculos yo te quería preguntar acerca de lo último que has dicho del arte contemporáneo como un instrumento ¿no? para llevar a cabo fines liberales ¿él? el arte contemporáneo como un instrumento para llevar a cabo una agenda liberal ¿cierto? esto es lo último que habías comentado sí, quería preguntarte si esto de alguna manera explica la proliberación de o sea todos estos instituciones de arte contemporáneo en países y en contextos que no tienen una historia como puede ser la historia del arte europea tal y tal o sea en ejemplos más concretos o sea en países tipo Emiratos Árabes ¿no? que tiene 40 años de historia o sea una vez que se han producido todas las infraestructuras de lo que son carreteras hospitales tal y se construye lo que es la ciudad moderna tal y tal de repente el acto seguido lo siguiente que aparece son instituciones de arte contemporáneo ¿no? normalmente de la mano de grandes o sea bueno de MoMA tal del British Museum y todo esto entonces ¿podemos considerar el arte contemporáneo como una herramienta de colonización cultural de nuestros días? la respuesta es compleja pero seguramente una parte de la respuesta es un sí rotundo por varios motivos ¿no? es decir que hay una hay una una de las respuestas tendría que ver con el valor cultural que el arte mismo tiene en la modernidad en el sentido de ofrecer al poder como lo ha ofrecido siempre desde que conocemos unas figuras de legitimidad muy poderosas al arte cristiano le quitas o sea al mejor dicho al cristianismo le quitas el arte cristiano y se quedan unas especulaciones tontor especulaciones brutales unos relatos terroríficos y unas prácticas horrendas entonces hoy en día esto lo explica bien Thompson en el famoso libro donde intenta establecer o Anthony Samson cuando habla del arte en la economía global lo que ofrece el arte al poderoso y lo ofrece mucho a cambio y por eso da mucho a cambio también entonces el arte es un espacio donde conviven todas las clases sociales y todos los procesos económicos pero en la alta economía del arte está toda esa lógica de la que hablan de que los poderosos incluidos los emiratos creen necesitar esas figuras de legitimidad basadas además en la lógica de la modernidad por otra parte la lógica de la modernidad ha sido la que ha hecho también posible una crítica de la modernidad dentro de ella que incluya el posicionamiento poscolonial etcétera como prácticas artísticas contemporáneas que son perfectamente asumidas por estas estructuras de poder entonces ese carácter digestivo del arte capaz de metabolizarlo todo también forma parte de la función vacuna en el sentido que le daba Bartes del arte en las sociedades del capitalismo avanzado seguramente otra de las respuestas a tu pregunta tendría a ver con el hecho de que en estas culturas donde no hay una tradición de modernidad digamos que se ha saltado directamente de la época medieval a la época neomedieval en la que estamos entrando como pasa en China encaja todo tan perfectamente que no hay ninguna discontinuidad entre la historia imperial la historia del estatalismo comunista y la historia de las multinacionales o sea es una línea de continuidad que les permite estar mucho mejor preparados que nosotros para la edad media que viene entonces ahí el arte es una perturbación relativamente pero al mismo tiempo funciona como una vacuna así que en el arte podemos encontrar tanto como en el farmacón platónico la medicina y el veneno entonces tenemos en la dimensión del veneno el arte es una vacuna en esas sociedades que va a impedir revoluciones sociales si lo tomamos como fármaco que permite dar testimonio y dar presencia a algo de lo que puede quedar frente a en resistencia el medievalismo hay mucho también que trabajar ahí y en las dos cosas tu pregunta exige respuestas complejas pero sí también nos va a pensar lo que hablabas antes de el artista o el arte como lo no neutral es imposible ser neutral sino tú estás posicionado es lo contrario a la ciencia sino que estás ahí articulando y no eres neutral tampoco lo contrario a la ciencia cuando yo digo que el arte se ha hecho fuerte en la historia como una singularidad como una construcción cultural precisamente al dejar que ciertas singularidades no neutrales tengan presencia en lo común y por eso he dicho que tiene algo que ver con la historia de las emancipaciones porque la historia del arte tal como emerge en el renacimiento va de la mano de la historia de los sujetos frente a la sociedad unánime que de arriba abajo establece lo que es mientras que de abajo arriba son los sujetos los que van articulando cosas de abajo arriba entonces eso es eso es lo que ha ido de la mano de la emergencia del arte como un tipo de construcción cultural muy singular que del todo no podemos decir que haya existido fuera de occidente en absoluto y dentro de occidente en un trozo del tiempo muy concreto y hoy en día desde las posiciones más radicales se habla de una superación del arte estoy pensando en tanto burrio etcétera el arte después del arte el arte de la era después de la era del arte etcétera pero a qué nos vamos a referir entonces si lo damos en términos de funciones la era del fin del arte es la era de la propaganda bestial etcétera entonces a qué nos vamos a referir cuando hablemos de la radicalidad en la definición de una superación del arte entonces yo hay no es que me postule frente contra la ciencia yo creo que la ciencia es un espacio de especulaciones increíble fascinante y muy útil el problema está en el lugar que ocupa dentro de la sociedad yo no no es una trinchera antitecnica ni antitecnica ni nada sino simplemente en qué lugar ocupa qué lugar damos a cada cosa hoy en día también los pensadores políticos hablan de la tecnocracia brutal el gobierno de los expertos por encima de los gobiernos legítimos etcétera todo esto forma parte del mismo mundo del que estamos hablando creo que la última pregunta ¿Puedo preguntar en inglés? ok yo solo quería llegar a un aspecto específico y hablar antes de ti Anselm refería si lo entiendo bien que complica es una forma de estabilizar el complejo y y refería a los términos y y preguntar si si se se considero art como un torch de la complejidad o que da la complejidad de la mundo y si considera ciertas formas de atacar esta complejidad de nombrarlo de como es para entender o la de en pedagogical approaches o en marketing como en la publicación de la prensa, sería un ataque estructural, casi antagonista sobre la arte. Sí, creo que me acuerdo con vosotros. Si no entiendo tu pregunta suficiente, no me siento que no en un modo agonista, pero en un modo procesado. Me siento que la arte es un modo de hacer presente la complejidad del mundo, nuestra propia complejidad. Pero no contra el mundo o contra el pragmático de la sociedad. Creo que la arte es tanto fármaco y poison, así que aquí estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.